Ford, el valor del conocimiento Aclaratorio del anterior En el cual da una posibilidad De acceder a esa corrección o declaración Veamos Si se corrige la declaración Si quieres conocer más sobre este tema Visita www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento Vivimos en unos tiempos En los que cada vez es más difícil Ser abogado o contador La información normativa Que nos sirve de insumo Para el ejercicio de nuestra actividad profesional Cada vez cambia a un ritmo más vertiginoso De allí que tengamos que elegir Entre investigar todo el tiempo Para estar actualizados O realizar nuestras actividades profesionales Por eso llega a Colombia La más completa plataforma de actualización Jurídica, tributaria y contable En un formato 100% audiovisual Forum Un sistema de información y actualización Soportado en la labor de un equipo De expertos e investigadores Que día a día No solo lo mantendrán al tanto De lo que sucedió Sino que analizarán de la forma más profunda Los temas de su área de interés profesional Porque al momento de estar actualizado Es muy importante la forma en que esto se lleva a cabo Los sistemas tradicionales de actualización en Colombia Se limitan a remitir un correo Por vía electrónica Diariamente Con una cantidad de texto Que cada vez es más difícil de leer En Forum Nos hemos anticipado a esto Y nuestra estructura Está 100% Basada en una plataforma audiovisual A partir de allí Hemos diseñado Tres canales de actualización El primero Forum tributario El segundo Forum de derecho público Y el tercero Forum contable Con tan solo unos minutos al día Usted podrá ser un profesional Completamente actualizado A través de las tres secciones De cada uno de nuestros canales Forum actualidad Donde el usuario Estará enterado del acontecer Día a día En su área de interés Forum académico En donde no solamente se informa Sino que además se analiza a profundidad el tema Para que usted forme su propia opinión Y Forum debate En donde se confrontan Los conocimientos e ideas de expertos Alrededor de este tema En Forum Además encontrará La más completa biblioteca En el campo legislativo Jurisprudencial Y doctrinario Venga Haga parte de la comunidad profesional Más actualizada De Colombia Suscribiéndose en www.forum.com.co Bienvenido Forum El valor del conocimiento El valor del conocimiento El valor del conocimiento G